Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálvame, acompáñame. 28 de septiembre, San Gwenceslao, Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Es curioso que los discípulos, tan cercanos a Jesús, que han visto todas sus obras, que se atreven a confesarlo como el Mesías, y que admiran sus prodigios, cuando Él les habla de la cruz, en sus muy diferentes formas, como lo hace en el pasaje de este día, anunciando que va a ser entregado, ellos no se atreven a ir más a fondo. ¿Miedo al compromiso? ¿Posible desilusión frente a las expectativas que albergaban internamente? No lo sé. Pero a nosotros nos puede pasar igual. Hay personas que, cuando han tenido un grave problema o una caída muy fuerte, no se atreven a hacer oración, por temor a lo que el Señor pueda pedirles. Otras veces hacemos la oración, pero un poco por encimita, hablando mucho de nosotros, pero no dejando que el Señor nos cuestione sobre nuestra manera de actuar. A veces ponemos en la boca de Jesús palabras que nosotros quisiéramos escuchar para justificar nuestras acciones. Casi siempre evitando un compromiso más serio, el desprendimiento de algo, la aceptación de la cruz, o el convertirnos de nuestras malas acciones. Quisiéramos hacernos una religión y unas normas a nuestro modo, e incluso hacemos decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Manipulamos la Escritura. Imaginemos la escena en nuestro tiempo. Acerquémonos como uno más de los discípulos y escuchemos atentamente las palabras de Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué nos hace sentir y qué nos hace pensar? ¿A qué nos compromete que Jesús sea juzgado, vilipendiado y despreciado por los hombres? ¿Nos hace dudar de nuestro compromiso de seguirlo? ¿Por qué entonces callamos y nos turbamos cuando sucede diariamente en los ambientes donde nos movemos? ¿Dudamos de Jesús tan solo porque nos anuncia sufrimientos? ¿No guardemos silencio y no temamos preguntar? ¿Escuchemos sus palabras, oigamos sus argumentos, y pensemos si estamos dispuestos a aceptar la cruz? El Papa Francisco nos dice que el seguimiento de Jesús siempre encuentra alguna contradicción y que quien busca el reino encontrará dificultades como el mismo Jesús las encontró. Pero nosotros debemos estar seguros de su presencia, sentir su compañía, y entonces de verdad arriesgarnos por él. ¿A qué estás dispuesto en el seguimiento de Jesús? ¿De verdad lo quieres seguir? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!